Hola, hola, muy buenos días. Nos damos cita hoy día 29 de junio con motivo del Día Internacional de Diseño Industrial y es por esto que, como Escuela de Diseño y también como iniciativa también de la sede Concepción, hemos querido presentar a ustedes una charla del destacado diseñador chileno, Rodrigo Alonso. Vamos a ver si Rodrigo aparece por ahí. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Como pequeña reseña de Rodrigo, yo creo que varios de ustedes ya lo deben conocer. Rodrigo es diseñador gráfico de profesión, ¿no es cierto, Rodrigo? Así es, diseñador gráfico. Pero el día de hoy ya podríamos decir que, y con la evolución que ha tenido el diseño, los diseñadores somos diseñadores, la verdad. Y sin tanto apellido, Rodrigo tiene una vasta experiencia en el diseño de producto, lo que también lo ha ayudado a generar más que el producto, generar experiencia, generar servicios también. Por lo tanto, hemos decidido, y él muy amablemente, ¿no es cierto?, ha tenido la disponibilidad y la disposición para poder participar con nosotros de esta celebración del Día Internacional del Diseño Industrial. Sin más, darle el paso a Rodrigo, ¿no es cierto?, que nos va a entregar una charla o una exposición, ¿no es cierto?, que habla desde un poco su experiencia, pero también, de alguna manera, cómo él visualiza el diseño el día de hoy, dónde está presente el diseño, ¿no es cierto?, y también, en parte de su ponencia, nos va a contar un poco la experiencia pandémica y post-pandémica, ¿no es cierto?, y cómo se da la relación del ejercicio del diseño con estas situaciones, con estos quiebres, ¿no es cierto?, que hemos vivido todo y que nos llevaron a modificar también nuestra manera de actuar, nuestra manera de diseñar, y obviamente también nuestra manera de poder entender el futuro, que tiene mucho que ver también con la temática del Día Internacional del Diseño Industrial de este año. ¿Ok? Así que le damos el paso a Rodrigo y muchas gracias a todos por estar conectados también. Recuerden que este video va a quedar grabado en el canal de YouTube de la Escuela de Diseño, por lo tanto, quienes no lo puedan ver o quienes no puedan estar viéndolo en vivo o bien en sala, lo van a poder revisar con posterioridad. Dale, Rodrigo, nomás. Gracias, Ricardo. Hola, ¿cómo están? Así como decía recién Ricardo, claro, después de la pandemia aprendimos a hacer muchas cosas o nos acostumbramos a otras nuevas y que son aporte a la tecnología. Esto que está pasando ahora, estar hablando de esta manera, antes existía, pero no estábamos acostumbrados. Habría sido más normal que yo esté allá en este momento dando una charla, que por supuesto que lo prefiero, me gusta más estar en vivo, ver las caras, ver las preguntas, compartir, pero esto también nos ayuda a minimizar tiempos en otro tipo de cosas, y como tecnología es bueno adoptarla también y tomarla como una herramienta más. Entonces, hablando de herramientas, es que yo les quiero contar ahora, desde mi experiencia, las cosas que han pasado en mi experiencia, pero también cómo veo el diseño para sentir de que, a mi modo de ver, no estamos presos de una profesión con pocas posibilidades, sino al revés, sino que hay muchas posibilidades y que desde el diseño podemos hacer muchísimas cosas y de verdad cambiar el mundo. Ahora les voy a contar con bastantes imágenes, espero, si son muchas, me voy a apurar un poco para que no, si son muchas no de la lata con esto y no se queden a lo mejor con muchas preguntas, aunque las preguntas que puedan tener, ya saben, las van enviando y las respondemos al final. Bueno, a presentar. ¿Por qué pongo esta imagen? Es porque son ilustraciones que hice hace un tiempo. Yo soy diseñador gráfico de profesión, estudié esto, yo quería ser arquitecto, y antes de dar la prueba de aptitud en su momento, así se llamaba antes, a mí me dio tifus, me enfermé, y el doctor me dijo, si tú te levantas ahí de la cama, te puedes morir. Y la profesión que quería estudiar, que era arquitectura, no pudo ser. Y mi siguiente idea de qué estudiar era diseño, diseño gráfico, porque según yo se parecía, pero eso no estaba en la universidad, así que lo estudié en un instituto. Y eso fue, de alguna manera, algunas imágenes que demuestran cómo veo también a Chile en íconos. Nuestro fantasma, el trauco, la llorona, el canto, en fin. Pero desde acá, quiero hablar que esto es lo que estudié, es algo de lo que he venido ejerciendo durante mucho tiempo. Por ejemplo, con uno de mis clientes más grandes, como Marzo Dien, aquí vamos a ver algunos plugins, ilustraciones, y una serie de elementos. Pero también pasamos por esto que está acá, de haber pensado haber hecho solamente packaging, podemos también hoy estar trabajando con moldería, con diseño volumétrico, con 3D, con el elemento que nos permite la experiencia. Es decir, desde un diseño gráfico, pasé a estar en casi todo orden de las posibilidades del diseño, hasta, por ejemplo, como el molde. Esto es un packaging, un render, y que de una presentación como esta, pasa a esto que está acá, que esto es la foto final. A un empaque, a una posibilidad de poner en una caja, donde se estudian los volúmenes, los espacios, la manera de transporte, el cuidado del chocolate. Desde una gráfica como esta, pasar entre medio a una serie de elementos que tienen que existir, que en ese caso iban a ser los chocolates, a esto que es el final. Este es el packaging final de aquella campaña, en su momento, para Pascua Resurrección. Entonces, si se fijan, el diseño acá existe de manera completa, en este tipo de ejemplos. Gráfica, diseño de packaging, diseño de elementos, diseño del chocolate y de su experiencia. Para qué decir Navidad, y hablar de los elementos que componen, casi como si fuera una fábrica en el Foro Norte, en fin. Pero, más que ir a hablar de esos pequeños ejemplos que les mostré recién, mi idea es hablarles más o menos de todo esto. ¿Y qué es todo esto? Experiencia. Una serie de cosas que he ido haciendo en el tiempo, no todas buenas, no todas malas, pero sí siempre aprendizajes, y entender que desde el hacer, es posible también aprender, evolucionar, y siempre entregar mejores propuestas. Entonces, lo anterior, y que es esto incluso, que es aún más, una serie de cosas donde vamos a hablar ahora, y estudiar materiales, y estudiar técnicas, y estudiar posibilidades, aprender también de los errores, y de lo que no tenemos, como una herramienta más de nuestro trabajo. Y aquí donde, ahora sí empiezo, y parto siempre con esta imagen, que para mí representa, algo que tiene que ver, intrínsecamente con nosotros en Chile, con nosotros en Latinoamérica, y con quien piensa de manera creativa. El chileno es creativo. ¿Para qué decir de esa imagen? O sea, eso para mí es, aprovechar el momento, de manera única, y ser muy buen observador. Si se entiende así, quiere decir que, todos podemos diseñar. Y eso lo digo, y lo repito siempre, no hay que ser diseñador, para poder diseñar. Y voy a ir mostrando en principio, varios ejemplos, de cosas que podíamos decir, no tienen nada que ver, pero sí lo tienen. Ese auto que está ahí, esa camioneta en realidad, como ustedes se fijan, tiene un añadido, tiene un extra, un suble, y eso anda perfectamente en la calle, con la revisión técnica, no sé cómo la pasó, pero funciona, porque la persona necesitaba ampliar el espacio de su camioneta, y lo logró, con higiene. Usted me debe conocer la marca Casa Ideas, pues bien, esta persona decidió que tenía que parecerse, como con la copia, o volviéndose un poquito más creativo, pero con algo que ya existía. Para qué decir, este Starbucks, que no es Starbucks, es Star Beach, y que, a raíz de una marca, que a esta persona le ha parecido interesante, implantó, con ese extra, todo su imaginario, para estar en un lugar, y tener una carga interesante, de imágenes, que se nos vienen a la mente, con una marca ya conocida. Este es otro ejemplo, que, todas las fotos que les estoy mostrando, son fotos que he ido tomando yo, ahora, en el tiempo, para ir contando esto, que les quiero, lo que les quiero hablar hoy. Esto era la reunión, en un momento de, para una delegación, íbamos a ir a exponer, fuera de Chile, y estábamos en una sala de reunión, con invitados de, de Italia, de Alemania, en fin, y se echó a perder el aire acondicionado, y lo que se hizo fue, ok, llamemos al técnico, para que venga a arreglar. ¿Y qué hizo el técnico? No llegó, ni con una escalera, ni con un control remoto, ni con alguna máquina, nada, sino llegó con esta, vara de PVC, y mientras estábamos en la reunión, acá se ve, el tipo está pegándole, con la varita, ahí al fondo, al aire acondicionado, le pegó un par de palos, hasta que lo arregló. Claro, todos nos matamos de la risa, pero fue la manera, a la chilena, con la que se arregló el problema. Para nosotros puede ser súper común, y estamos acostumbrados a eso, pero el resto, no le pareció tan así. Entonces, es algo con lo que vivimos a diario, y para mí, es súper importante de observar. Esta, si se fijan en el, es una mala foto, pero dice en la puerta, no subir, bueno, y lo que está haciendo la gente, es subir. Esta imagen, que siempre la muestro, que me parece muy interesante, esto fue para la Bienal de Diseño, del 2014, si no me equivoco, donde está exhibido nuestro Yagán, Orgullo, Chileno, ¿cierto? Como un elemento importante, de nuestro proceso de diseño, pero en este espacio, que esto ya es la exhibición en sí, con su borde, para que la gente no pase, en la exhibición, si se fijan, contaba abajo, con un cartón, y el cartón, aquí estamos haciendo un zoom, que tenía, la mancha de aceite, interesante, porque parte de la exhibición, es el cartón, que estaba esperando, que el aceite caiga, es decir, de nuevo, súper normal, de que este auto, no estaba en su mejor momento, que estaba fallando, que estaba manchando, y que mejor, que poner el clásico cartón, para que, el aceite no pase, al piso, de nuevo, algo que para nosotros, puede ser súper normal, normal, pero, no es tan normal, en otra parte, y estamos acostumbrados, a que más o menos esto, sea la torientónica, en general, de lo que pasa, en nuestro país, muchas de las calles, de Chile, si tú vas mirando el teléfono, y no ves eso, ese hoyo, que está tapado, a medias, te podías caer ahí, y te quebrar ahí, una tienda, las palmeras antenas, me imagino, que ustedes las han visto, son antenas, de teléfonos celulares, que están escondidas, en palmeras, que yo encuentro, que se ven espantosas, porque además, son palmeras gigantescas, que ni Miami, hay, pero están acá, y no sé, si esto está, al borde de la ley, está dentro de la ley, pero es un elemento, que está escondiendo antenas, que se supone, que son nocivas, para la salud, y que están, como maquilladas, es como, te digo una cosa, pero en realidad, te estoy vendiendo otra, y esto, si te fijan ahí atrás, es como una araucaria antena, una palmera antena, y dos antenas, como si fuera un mostrario, lo anterior, son elementos, a los que estamos acostumbrados, de alguna manera, en Chile, son muchos más, pero los pongo como caricatura, como un ejemplo, ¿por qué? Porque me gusta observar, y entre medio de eso, está esto que, todos sabemos que pasó, hace muy poquito, la pandemia, y que también vivimos, en carne propia, para mí esta imagen, fue muy buena, porque era mostrar, todos los héroes, que conocemos, y entre esos héroes, aquellas personas, en la salud, que nos ayudaron, a quienes pudimos tener, algún problema, en la pandemia, tuvimos muchos problemas, tuvimos encierros, tuvimos, problemas de todo tipo, incluidos, los que tenían que ver, con el vernos, el estar juntos, problemas relacionados, con, emprendimientos, que cerraron, lugares como este, porque no podían recibir gente, pasaron muchas cosas, no muy buenas, por supuesto, que el encierro, llevó a problemas, también psicológicos, a, a que muchas otras cosas, aparecieran, y entre medio, también la tecnología, tuvo que actuar, también los diseñadores, tuvieron que pensar, de manera distinta, y seguir avanzando, y seguir trabajando, ¿por qué pongo todo esto? Porque fue, una más de las cosas, que hemos vivido a diario, y que de verdad, a mi modo de ver, debemos observar. Esta es la imagen, de la Bolsa de Santiago, donde, ¿por qué la pongo? Porque claro, los procesos pulsátiles, dividieron un montón, de cambios, y esto, respecto a la banca, respecto a las inversiones, respecto a los negocios, sufrió, bastantes, movimientos también. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque quiero decir que, mi modo de ver, es que el diseño, no crea problemas, o no debe crear problemas, el diseño, no está aquí, para hacer solamente, cosas bonitas, no está solamente, para adornar, no está solamente, para generar cosas, que se ven, como, arte, o como, decoración, el diseño, no crea problemas, sino que, los soluciona, y de esto, es lo que les quiero hablar. Voy a hacer, una especie de zoom, o vamos a ir metiéndonos, en una manera, en mi proceso creativo, o en la manera, de cómo veo las cosas, para poder solucionar. Y hablo de la caja, porque la caja, también es aquello, que les mostré recién, con algunos de los ejemplos, de lo que pasa en Chile. Se nos ha hablado, por mucho tiempo, de que debemos pensar, fuera de la caja. Y mi pregunta, entonces, ¿pensamos dentro, o fuera de la caja? Voy a poner un par de ejemplos. Hace años atrás, yo me pregunté, muchas veces, qué pasaba, con los desechos, con los desechos, en este caso, de aluminio, con los desechos electrónicos. Estos son montañas, y montañas, de lata de cerveza, bebida, desechos gigantescos, también de electrónicos, computadores, impresoras, carcasas, celulares, ventiladores, tarjetas madres, etcétera. Y fue ahí, cuando, en ese momento, yo me pregunté, ¿qué pasa si todos estos elementos, yo los tomo, los junto, y los transformo, en algo más? Fue una mezcla, de un proceso creativo, exploratorio, para intentar llegar a algo. Mi pregunta fue, ¿y si los junto todos, así como cuando uno arma, un hormigón, y tienes piedritas, piedrotas, arena, y armas, una amalgama? ¿Qué pasa si estos elementos, también yo los uso en algo? Mi idea fue unirlos, con algún tipo, de resina epóxica, perdón, resina, bioresina, o bioplástico, y no había posibilidad, en ese momento, fue hace hartos años atrás, de usar algún tipo de bioplástico, por lo tanto, dije, voy a hacerlo de igual manera, con resina epóxica. ¿Qué hice? Fue armar una especie de gran roca, que es un molde, de madera, con desmoldante, para unir todos estos elementos, y ver qué pasaba si los unía. Pasó las horas, para que esto, enfríe, gele, y lo que obtuve, después de eso, fue esta especie de cubo de hielo, que con un poco de calor, por los bordes, se despejó, y se transformó, en este elemento, que tenía, en su interior, muchas cosas, que iban a ser transformadas, solo en basura, desechos, que se iban a ir a un vertedero, incluso algunos de ellos, al mar. Lo transformé, en esto, que fue una banca, y dije, qué interesante, podría haber sido, armar, una serie de mobiliario urbano, que esté, llena, llena, de desechos, y en vez de estar en un vertedero, estos estén en las calles, estos estén, a la vista, en un centro comercial, las terrazas, en fin, pero había cosas que yo estaba tomando en cuenta, en ese momento, bueno, las bases de esto, estaban hechas de aluminio fundido, de la misma lata de cerveza, y a día, que les mostré antes, pero esta pieza, pesaba, casi 150 kilos, estaba hecha, a mano, con mucho, mucha resina, finalmente, el costo, de cada uno de estos productos, era altísimo, más de un millón y medio, de pesos, por banca, de esa manera, no iba a haber ninguna municipalidad, o centro comercial, que iba a querer, cada asiento, por sobre los dos millones de pesos, seguí haciendo pruebas, y, dije, bueno, se va a ver igual interesante, esto si le agrego color, y ya que estaba, en este, este proceso floratorio, no iba a dejar, de ver, qué pasaba, con más de estos elementos, esta banca, que tuvo resina de color, se transformó también, algo súper interesante, interesante de ver, porque estaban piezas, dentro, que contaban una historia, una historia de, las teclas, que estaban ahí, los cables, que sirvieron alguna vez, para mandar información, los botones, que sirvieron para alguna máquina, y que, en este caso, para lo que sirvió, finalmente, como pieza final, fue para estar expuesto, en unas varias galerías, galerías de arte, si se fijan, ahí está, expuesto al lado, de algunas piezas, de algunos cuadros, y al final, se den unas lámparas, también que hice, sirvió así, para exponerlo, en galerías de arte, para que sea vendido, como arte, porque tenía un costo altísimo, y porque cada objeto, se demoraba mucho, en producir, sirvió mucho, para entenderlo, para exhibirlo en galerías, para recuperar, el dinero que se, invirtió, en hacer estas piezas, pero jamás sirvió, para el principio, para lo que fue creado, para transformarse, en algo que fuera, que se pudiera repetir, y sirvía para ayudar, en combatir, los desechos, y transformarse, en algo masivo, pero ¿qué entendí con eso? Que, había un desecho, de los desechos, que podía ser tratado, de manera distinta, ¿cuál era ese? El plástico, y seguí viendo, de que si, nos hacíamos cargo, del plástico, sobre todo, que antes, hace muchos años atrás, no se separaba, por categoría, como se hace hoy, podíamos intentar, hacer algo, y transformarlo, en algo, más que solamente, basura, todas esas montañas, de aparatos, que ocupaban, mucho espacio, y aire, finalmente, si eran triturados, podrían ser, transformados, en su mínima expresión, y en este segundo intento, de probar, qué hacer, con el plástico, o con estos desechos, vino un proceso, bastante interesante, de mover, todo tipo de plástico, esto eran carcasas, lo anterior, eran algunos juguetes, asientos de estadio, en fin, se des triturado, me conseguí, como pude, una serie de matrices, en desuso, esta es una de ellas, y golpeé muchas puertas, hasta que llegué, a una empresa, de rotomoldeo, que me permitió, hacer pruebas, con el plástico desecho, acá está, mi matriz, entrando al horno, que está, sobre, 350 grados, y de momento, llega hasta 500, 600 grados, lo que hice, fue, poner dentro de esa matriz, una cantidad de plástico, desecho, más una cantidad de plástico, virgen, porque tenía en mi mente, hacer otra cosa, estudiar, por supuesto, el comportamiento del plástico, para hacer alguna pieza, que funcionara mejor, que las bancas, que recién les había mostrado, el resultado fue este, un elemento, que ya tenía una mezcla, de plástico de desecho, con plástico virgen, y que si esta vez, pasaba por un proceso de pulido, y le agregaba, una conexión eléctrica, y le ponía una base, en este caso, la base, también fue hecha, de aluminio, fundido, de latas de cerveza, y bebida, lo que tenía, era una lámpara, ahora, todos sabemos, que dentro de los prototipos, que un diseñador hace, la lámpara, es el lugar común, el lugar más habitual, al que podemos llegar, casi siempre, uno hace una lámpara, si es cosa de hacer, una caja de cartón, y meterle una ampollera adentro, y ya tenemos la lámpara, que siempre va a estar, en nuestros proyectos, como si fueran los más iluminados, pero en realidad, no siempre lo son, y también pensé, que esto podía ser interesante, lo fue, a modo de experiencia, o de estudio, pero no tenía por qué, ser el punto final, de esta investigación, por supuesto, que esto ya era un elemento, bastante más cercano, más abordable, respecto al costo, esto costaba, cerca de 80 o 100 mil pesos, en venta público final, pero era un elemento, que seguía siendo decorativo, y mi, horizonte en esto, era poder llegar a aportar, respecto a los desechos, aquí ya había una luz, que era literal, de alguna manera, al final del camino, el proceso siguió, con el estudio de, y el pensamiento de, qué hago, solo, con plástico desecho, donde no tengan que poner, plásticos vírgenes, para juntar esto, este fue el primer ejercicio, que hice, del, plástico desecho triturado, estos eran unos hombres araña, que en el momento, se decomisaron, que van de contrabando, los logramos agarrar nosotros, y, les dije, trituremoslo, y veamos qué pasa con ellos, en una matriz también, de desuso, esta fue la primera prueba, hecha, de, plástico de desecho, triturado, roto moldeado, sin nada más, que solo el plástico, ya se veía algo interesante, ahí se ven los azules, los rojos, el hombre araña, esos blancos amarillos, eran las caras, con eso, vino una siguiente prueba, y si me consigo, otra matriz, un poco mayor, de mejor volumen, podía estudiar, aún más, el comportamiento del plástico, esta fue la primera prueba, y a mi modo, siempre lo digo, casi más poética, porque, estaba haciendo, un basurero, con basura, estaba haciendo, un contenedor de desechos, para desechos, hecho con desechos, y aquí, había algo, sumamente interesante, con esta matriz, que son de basureros comunes, y corrientes, de roto moldeo, se pudo hacer, una pieza bastante mejor, con esto, como base, ya había un horizonte, aún más claro, analizando mucho más, el mundo de los plásticos, me metí a investigar, con la tecnología, ¿qué podíamos hacer? ¿cómo podíamos hacer, una matriz, mucho más simple? las matices de roto moldeo, tradicionales, si bien, no son tan caras, algunas son más complejas, porque tienen curvas, lo que yo quería, era hacer algo, sumamente simple, cuando digo simple, es, casi como un origami, unir, caras planas, para obtener el volumen, lo más simple, y rápido posible, y que la producción, de dicha matriz, no sea, tan cara, la versión, o la imagen de la derecha, era, caras planas, unidas, para armar un volumen, con ese ejercicio, esto está hecho en Reino, hace tiempo, por eso ya, esto es una foto de pantalla, por eso se ve más o menos mal, hice este volumen, que me permitía, después pensar, en que la producción, iba a ser hecha con, puros polígonos, para armar un poliedro, y junto con eso, armar un volumen, con planchas de acero, soldadas, y que, transformándose en matriz, iba a ser más simple, que una misma matriz, hecha con un robot, o con un CNC, estos, estos fueron los primeros renders, de este posible basurero, y estas fueron las primeras fotos, de este basurero, hecho ya, en roto moldeo, con una matriz, hecha 100% en acero, soldada, y que, me está dando las luces, de algo sumamente, potente, claro, este basurero, como ustedes ven, no puede pivotar, era solamente un prototipo, y lo que necesitaba, que pasara acá, es que eso, se transformara en esto, estas fueron las, fotos finales, de este basurero, producido, hoy lo fabrica Faneu, está hecho 100% en plástico, desecho, está roto moldeado, no hay plástico virgen, metido acá, y como objeto, es 100% funcional, con ese mismo proceso, esta es una foto de la matriz, si se fijan, está, cada una de sus caras planas, soldadas, de verdad, es una matriz muy simple, para un volumen tan grande, dije, ahora voy a explorar, aquello que me quedó, al debe, al comienzo, voy a armar una matriz, un poco mayor, ahí fíjense, se ve un poco mejor, eso ya está, unido, a un brazo, que es el brazo, que hará entrar, este molde, al horno del rotomoldeo, puse el mismo principio, plástico de desecho, y si se fijan, esta, esta es la primera, el primer elemento, que pudo salir, de esa matriz, matriz un poco más grande, que es esto, una banca, esta fue la segunda, y las terceras, y con esto, se pudo armar, una colección completa, de elementos, para sentarse, es decir, bancas, hechas con una matriz, sumamente simple, con plástico de desecho, y esta vez, esta pieza, ya no costaba, un millón y medio de pesos, esta vez, esta pieza costaba, 60 mil pesos, una banca, bastante, más posible, de abordar, por cualquier municipio, por cualquier centro comercial, para tu casa, para la terraza, para donde fuera, hecha en desechos, con una matriz simple, y que podía ser replicable, miles de veces, porque la matriz, permitía eso, porque el proceso, lo permitía, y porque no estaba hecho, artesanalmente, con un proceso lento, y materiales caros, entonces, el triunfo acá, fue, como de, una pieza que era casi, un elemento de arte, para una galería, podía transformarse, en algo, 100% funcional, hecho industrialmente, haciendo los cargos, los desechos, y transformándose finalmente, en un elemento, que puede ser comercialmente factible, estas fueron las fotos, de ese momento, de todas estas piezas, esto se llama, 100%, porque es 100% reciclado, 100% reciclable, y también lo produce Faneu, y hoy está, en muchas plazas, en centros comerciales, en todos lados, acá hay una muestra, el uso, que se le dio después a esto, este es un stand de Puma, no era Palusa, que hice hace unos años atrás, donde se nos pidió, que el stand completo, fuera sustentable, si se fijan, tenía energía eólica, una especie de palomas gigantescas, que se movían, en función del sol, para dar sombra, las paredes hechas con bolsos, y los asientos, ahí se ve, estaban hechos, con los desechos plásticos, del Olapalooza anterior, o sea, el stand completo, fue sustentable, en un molde, que ya había sido, producido años antes, y aquí ya tenía, un extra, este molde, que es unas pequeñas canaletas, para aportar en estructura, y que también sirve, para cuando llueve, el agua, salga de su superficie, siguiendo con ese ejercicio, fíjense ahí, fotos, de otro tipo, de elemento, mismo tipo de matriz, pero fíjense, la simpleza de la matriz, para una pieza tan grande, dije, y qué pasa, si, en vez de solo triturar, seguimos, y pulverizamos el plástico, que es la foto, que está a la derecha, abajo, era como, seguir perfeccionando la técnica, una matriz similar, que permite, ser ensamblada, esa especie de sillón, que está a la derecha, arriba, es una misma matriz, la parte de arriba, y una misma matriz, la parte de abajo, eso está ensamblado, ya una vez producido, tú puedes unir las piezas, y al producirlas por separado, yo podía permitir, que cada uno de esas piezas, se apilara, una dentro de la otra, y generara, una pieza, como esta, esto es una, una edición de, mobiliario, también urbano, para terrazas, para piscinas, y para centros comerciales, hecha 100% de plástico, plástico reciclado, con la misma técnica anterior, de caras planas, para generar moldes baratos, y simples, y a la vez, totalmente apilable, una pieza dentro de la otra, porque eso es hueco, a la vez si levantas cada una de ellas, podías guardar cosas dentro, el problema que tuvo esto, es que la gente en su momento, no entendió, que esto era plástico, la gente pensaba que era metal, que era madera, hasta pensó que era greda, cualquier otra cosa, pero es plástico, ¿por qué? porque acá, no era tan claro, que el plástico estaba triturado, porque ya estaba pulverizado, y esos colores los toma, porque la mezcla de los colores, de muchos colores en sí, empieza a verse más sucia, eso entonces, respecto a, ¿qué empezar a hacer desde un error, y lograr pasar a un triunfo, de alguna manera, solamente si seguimos investigando, e insistiendo, en aquello que es, nuestro entorno, o esta caja, de la que estamos hablando, algo similar pasó, cuando tuve que exhibir, en una feria, para diseñadores, en Londres, ese era un stand, en ese lugar, existía un problema, lo pongo, digo problema entre comillas, el problema era, llevar desde Chile, un stand a Londres, llevarlo desde Chile, un stand, esos eran, creo que cuatro, tres por dos, o cuatro por dos metros, un stand pequeñito, pero llevar un stand desde Chile, en ese momento, para mí, era una empresa pequeñita, a Londres, nos costaba casi 10 millones de pesos, algo que no íbamos a gastar, ese transporte, entonces era un problema, y si yo le pedía, a la gente en Londres, que lo construyeran allá, me costaba, una cantidad similar, yo dije, no puedo, perder esta oportunidad, y no voy a poner en el suelo, lo que había que hacer, era que, llegar a ese lugar, con esto, la solución entonces fue, cómo el arreglo, para llevar en una caja, todo lo que quiero, y cómo voy a llevar esa caja, bueno, simplemente pagando sobrepeso, quizá, en el avión, y fue así, en esa caja que está ahí, llevamos el stand, que es el que está ahí, con un principio, similar, al de las bancas, que les mostré recién, es decir, construir con caras planas, con polígonos, armar un poliedro, desarrollé, este mesón, que permitió exhibir, guardar, y poner muchas cosas encima, este fue el proceso de armado, si se fijan, este stand, hecho en cartón, corrugado, panal, y corrugado doble, fue construido, para ser armado, solamente con ensambles, nada más que eso, estructurarse en sí mismo, y tener posibilidades, de soportar, grandes pesos, esta pieza, que la armamos, de verdad, en 30, 40 minutos, ahí está armada, y fíjense, los stands del lado, ninguno estaba listo, ninguno estaba terminado, nos costó, creo que 40 mil pesos, en total, y después, el extra, en el avión, no sé, 25 mil pesos más, muy por lejos, de los 10 millones de pesos, que nos costaba, armar un stand, y llevarlo, y nuestro mensaje fue ese, Sudamérica piensa, simple, podemos desarrollar las cosas, y resolverlas de esa manera, este stand, funcionó muy bien, porque yo tenía que exponer, alguno de los diseños, que yo hacía, en mi país, claro que es un stand simple, más, básico, de alguna forma, pero funcionó, muy bien, porque logramos, lo que queríamos hacer, y que es tener, un espacio, siempre lleno, ¿qué pasó? Que una vez terminado el stand, perdón, la feria, nos demoramos, 20 minutos, en desarmarlo, este stand, se fue por completo, a reciclaje, no generamos nada de basura, y el resto de los stands, seguían ahora, desarmando, y se demoraron horas, de horas, mientras nosotros, no nos demoramos nada, y terminamos sumamente rápido, entonces, con, ese pensamiento, ya estaba transformándose, en una manera de, trabajar, y de pensar, para varios de los, de los casos, que vinieron adelante, para invitaciones, que me hacían, o para proyectos, que aparecían, transformamos el problema, en una solución, la solución, en este, que fue una, una feria, que nos pidió exponer, con elementos, lo más simple posible, porque una feria artesanal, grande, les dijimos, ¿qué tal si exponemos, con muebles de madera, que tengan una estructura, importante, pero que una vez, terminada la feria, esto pueda ser guardado, en un espacio mínimo, la solución fue, desarrollar, mobiliario, que también, funcione con ensamble, de esta forma, desarrollamos, este tipo de mesones, mesas, grandes, pequeñas, que permitió hacer, una serie de stands, muy grandes, ahí se ve la cantidad, de cajas de cartón, y de madera, que después, fueron a reciclaje, todo el cartón, se va a reciclaje, de una forma, en punta de papel, de nuevo, fíjense lo que pasó ahí, ahí, generamos módulos, que en repetición, podían generar, una exposición, súper interesante, y esos módulos, permitían exponer, y armar, una, un principio completo, de exhibición, y que permitía tener, metros cuadrados, sumamente controlados, y eso, en otros proyectos, que vinieron después, puede irse transformando, en esto, esto que es un render, para la agrupación chilena, Joya Brava, donde había que ir a exponer, a Alemania, se transformó en lo mismo, cómo desarrollamos un stand, que pueda viajar, hacia otro lado del mundo, en un espacio muy pequeño, y que pueda exhibirse, lo anterior al boceto, esto, o el stand, les permite también, llegar, exponer, y no traerse nada de vuelta, con esto, como, un siguiente paso, el proceso siguió avanzando, entonces, y qué pasa, si desarrollamos una serie, de mobiliario, que nos permita exponer, en eventos, en ferias, y en espacios, un poco mayores, que sea estructural, que soporte al ser humano, y que pueda contener marca, esto, que fue un desarrollo, insisto, aún mayor, más complejo, y más delicado, de alguna manera, se transformó, en una posibilidad, de tener, un desarrollo, para una serie, de eventos, que vendrían en adelante, esto, si se fijan ustedes, es una serie, de mesones de acreditación, para la feria Nexpro, que es de minería, esto es una feria grande, que se desarrolló, en el hotel W, acá en Santiago, de varios metros cuadrados, y si se fijan, hay una cantidad, grandota, de, mesones de atención, mesones de trabajo, paneles de exposición, de marca, logramos incluso, que esto se transformara, en un evento, carbono neutral, ese código que está abajo, permitía, meterte, y ver la certificación, que este evento tenía, porque todo lo que estaba pasando ahí, se iba a ir luego, a reciclaje también, fíjense la cantidad de mesas, de pendones, de mesas para café, y que, con la gran cantidad, de gente que fue, pudo, estar dos o tres días, haciendo exhibición, fíjense ahí, esos sillones, grandes y todo, que por supuesto, no soporta una persona, y permitió, a NXPRO, exhibir, para una gran cantidad de personas, miren la cantidad de gente que hay ahí, en un evento que, funcionó, muy bien, y permitió, es que este desarrollo, ya no fuera, un solo elemento, sino sea una constante, en una serie de posibilidades, que el cartón podía entregar, entendiendo que podía ser, brandeado, es decir, usado con marca, y luego, no generado, con el basura, tanto así, que seguimos armando, stands, y cosas de este tipo, esta es una, preza chilena, lagrimas de luna, que vende, platería mapuche, y para el Basar ED, del 2017, si no me equivoco, fue, este el stand, que desarrollamos, también, solo con ensambles, funcionó tan bien, que este stand, ganó el premio, al mejor stand, de la feria, del Basar ED, y que, por lo mismo, por ser, suma sustentable, impecable, preciso, fácil de armar, y fácil de desemblar, incluyendo la lámpara, que está arriba, entonces, desde ahí, es que, donde pensamos, bueno, el problema, es el desecho, y la solución, puede ser, un material, que antes, no lo veíamos, con un, como un elemento, aliado, este fue el stand, más grande, hecho, con este tipo, de investigación, nos pidieron, desarrollar, un espacio, de, aproximadamente, 200 metros cuadrados, lo que es, muchísimo, la investigación, bueno, qué hacemos, con el cartón, panal, que es sumamente estructural, a raíz de toda la investigación, que ya tenía, estos elementos, que son sumamente interesantes, y si los miramos bien, sumamente atractivos, y estéticos, nos permitieron, armar, esto que ustedes van, viviendo ahora, cartón, estirado, encolado, con cola, en base a agua, que permite, estructurar, muros gigantescos, fíjense, cuatro personas, levantando un muro, de casi cuatro metros, armando un espacio, enorme, y que permitió, esto, generar estos muros, generar texturas, generar también, conciencia, y entender, de que los materiales, podían ser, distintos a los habituales, y generar un impacto, brutal, eso es, antes de estar terminado, fíjense, el muro, lo que está en el piso, son lámparas, hechas de, el mismo papel, panal, que sirve para armar, la estructura, del cartón panal, ahí están las lámparas, colgando, la gente, se las quería llevar, mientras el evento, estaba, empezando, porque las querían, para su casa, pero las lámparas, que medían, dos, tres metros de diámetro, eran enormes, aparte, que no iban a durar, más de tres días, porque eran de papel, pero todo esto, permitió, decir que, el material, si lo miramos bien, podía, transformarse en algo, sumamente, disruptivo, pero posible de usarse, si mirábamos bien, fíjense cómo quedó, fíjense en los muros, estas ya son las fotos finales, del evento, donde toda la decoración, las bancas, los muros, todo, armó un espacio, de 200 metros cuadrados, aproximadamente, y permitió, además, esto se hace en verano, que sirviera como aislante, el cartón, al tener aire entre medio, es uno de los mejores aislantes, y de haber afuera, 32 grados, 35 grados, acá habían 22 aproximadamente, entonces, este gran acceso, al Bazar EDE, de ese año, se transformó en el hito, que tuvo el Bazar EDE, en ese momento, como uno de los mejores stands, que han tenido, ¿por qué? porque además de, una vez terminado este evento, todo este stand, se fue a reciclaje, llamamos a Zorepa, que es la empresa recuperadora, de la papelera, de papeles y cartones, y todo este stand, fue vendido a Zorepa, para ser transformado luego, en más pulpa papel, y posteriormente, en más cartón, aquí hay mejores fotos, fíjense cómo está todo, entonces vuelvo, a aquello que estábamos hablando, en comienzo, caja, pensamos dentro o fuera de ello, de ella, lo que yo digo, es que, la creatividad, aumenta, cuando nos enfrentamos, a incertidumbres, y aquí sumo de nuevo, a la pandemia, a problemas o dificultades, ya que se activan, nuestros mecanismos de defensa, incluso, de supervivencia, si este proceso, lo miramos con ojos críticos, y sin miedo, tendremos entonces, en nuestras manos, una poderosa herramienta, de creación, y de solución, de problemas, para terminar, con esta parte, que digo, es que, yo creo, que es mejor, pensar, dentro de la caja, que fuera de la caja, fuera de la caja, significa que tienes, todas las posibilidades, todo el dinero, todo el tiempo, toda la libertad, cuando diseñas, con problemas, entre comillas, con problemas de lucas, con problemas de tiempo, con pocos materiales, con pocas posibilidades, ¿qué pasa? Tu cabeza, se vuelve más creativa, porque tiene que solucionar, con lo poco que tiene, con lo poco que tiene, en la mano, con lo que tiene, aquí, encima, y con eso, si lo logras, solucionar, te transformas, se nos forman, una solución, mucho más potente, que si hubieras tenido, todos los recursos del mundo, para mí, entonces, un aporte, para la creatividad, es pensar, dentro de la caja, la caja, que tuvimos, en todo este proceso, de, de, pandemia, fue, necesidad de desarrollo, de elementos de salud, hubo un aumento, del consumo de alcohol, la gente se preocupó, de empezar a decorar, aumentó el consumo local, aparecieron muchas empresas, de envíos personalizados, obviamente, la tecnología remota, apareció aún más, los juegos de mesa, explotaron, en el uso, las plataformas de comunicación, también explotaron, claro que apareció, más momentos de violencia, entrefamiliar, en fin, una serie de elementos, armaron una nueva caja, en ese momento, y fue ahí, donde aparecieron, también, muchas nuevas soluciones, ¿qué pasó? Teníamos un problema, y reaccionamos, respecto al problema, pero hubo una posibilidad, de ver ese problema, como, este, esta posibilidad, de crear, y de solucionar problemas, pasamos a la segunda parte, teníamos una caja, y ahora vamos a, bueno, para esto hay que aprender, el qué hacer, con lo que tenemos alrededor, y hablo entonces, de diseñar, diseñar, es un proceso, que es previo al uso, es de configuración mental, es decir, es de prefiguración, que aparece, en la búsqueda, de una solución, en cualquier campo, el diseño, no aparece, cuando ya estás dibujando, el diseño, no aparece, cuando ya estás haciendo, un modelado 3D, o estás haciendo, un render, esa es la herramienta, el diseño, es el proceso previo, donde te imaginas, cómo puedes solucionar, un problema, cómo puedes mejorar, lo que hay, o cómo puedes hacer, algo que antes no existía, me imagino, que ustedes, han escuchado, muchas veces, el objeto, de diseño, esto es una silla de diseño, esto es un florero de diseño, esto es una mesa de diseño, esto es una ropa de diseño, y qué sería eso, más o menos esto, yo creo que ustedes, muchas veces, han visto esto, y esto quizás ya es antiguo, la silla de los Campana, o los Mendini, o en su momento, Alesi, Cosiol, y cuánta cosa existe ahora, que aparece en una galería, en una tienda famosa, en un Instagram famoso, en una tienda de diseño famoso, se nos enseñó por mucho tiempo, y se sigue diciendo incluso, que el diseño es esto, estoy haciendo un objeto de diseño, y eso, yo les quiero decir, que no es así, esto es un objeto, de algún diseñador famoso, es un objeto diseñado, que es famoso, pero no, esto es solamente diseño, yo también estuve ahí, esto que está ahí, es un producto que es mío, lo hice hace muchos años atrás, yo quise ser como Alesi, quise ser como Cosiol, a mí me gusta mucho el café, y en un momento diseñé, unas tazas que para mí, tenían que ser las mejores, o la más linda del mundo, esta taza, que se separa la taza del plato, y el plato tiene cuatro patas, tú entre pata y pata, puedes poner una cuchara, y dije, quiero hacer unas tazas, coloridas, aleres, que tú pongas en la mesa, y la gente hable de las tazas, qué lindos son, cuando las diseñé, yo sin saber nada de plástico, porque soy diseñador gráfico, recuerden eso, las diseñé pensando, en que tenían que ser producidas, con comillas, con plástico, obvio, los planos, lo hice en ese momento, en Illustrator, imagínense, lo lejos que estaba, de algo, que tenía que haber sido hecho, como corresponde, lo pasé a una empresa, y en esa empresa, me vendieron la palmera antena, yo le dije, señor, quiero que lo haga en plástico, me dijo, por supuesto, lo hago en plástico, que me entregaron una taza, hecha en un plástico, que se llama San, es un plástico, muy poco resistente, cuando hice las tazas, la mayoría de las tazas, cuando las vendí, me las llegaron a tirar de vuelta, por la cabeza, porque se estaban derritiendo todas, ¿por qué? Porque no era un plástico, que debía ser usado, para el café, pues bien, como yo no sabía, cuando le pedí a la empresa, que me den tazas, que las desarrollara, como sabían, que yo no sabía, me vendieron cualquier cosa, como les digo, me vendieron una palmera antena, parecía palmera, pero en realidad era una antena, no era lo que estaba pidiendo, y una vez que tuve, este gran problema, lo que hice fue, aprendí de plásticos, aprendí de, software 3D, y esta vez, volví a la empresa, dice, señor, usted me engañó con esto, me va a tener que producir de nuevo las tazas, pero esta vez van a ser hechas en policarbonato, que es un polímero que resiste, por esto, por esto, por esto, y quiero que me las haga de nuevo, bueno, pues bien, las produjeron de nuevo, estas eran las primeras, fíjense el brillo del plástico, estas fueron las segundas, fíjense cómo quedaron, por supuesto que resisten, estas fueron las tazitas, hechas, perdón, empacadas en una caja, que se auto cierra, impresas con tintas en base a agua, es decir, podía ser reciclado 100%, y la caja no tenía ni un tipo de pegamento, ¿por qué? porque ya estaba pensando de alguna manera en que lo que yo hacía, no quería que se transformara en basura, pero obvio, estaba generando una pieza plástica, había una contraposición ahí, pero quería que este elemento llegara lejos, pues bien, sí, se vendió muy bien, a la gente le gustó mucho, pero había una cierta incomodidad en mí, no quería seguir generando más objetos plásticos, si se fijan, ahí está la caja, se auto cierra, o auto arma, o auto estructura, no hay pegamento de ningún tipo, entonces, yo ahí, claro que aparecí en este mismo mundo, que después me dediqué a, no sé si a combatir, pero a decir que no era el único, diseñadores famosos en su momento, como la Patricia Urquiola, como los hermanos Campana, no sé si ustedes, alguna vez les han hablado de ellos, como el famoso Philip Stark, como el señor Mendili, como el mismísimo Jaime Ayón, el español, en fin, y bueno, bueno, Karim Rashid, el egipcio, en fin, cada uno de ellos vistiéndose lo más rockstar posible, y ahí estaba yo, que quería ser de los mismos, quería estar metido en ese mismo saco, me pareció que era interesante, pero aprendí de que era algo que en el tiempo, no quería seguir haciendo más, entonces, seguí pensando, quiero hacer objetos de diseño, y aquí viene lo que pensé, si miramos a nuestro alrededor, a nuestro alrededor, y por favor, miren bien a su alrededor, donde estén, todo lo que tengan, todo lo que nos rodea, de verdad, a excepción de la naturaleza, a excepción de la planta, o el árbol que tengan cerca, todo, grande o pequeño, útil o inútil, feo o bonito, todo pasó por un proceso, de cierto análisis, para reformarse en un objeto, un servicio, un software, un sistema, etcétera, todo ha sido diseñado, no sólo aquello que está en una tienda de decoración, o una tienda de diseño, o una galería, aquí vamos a hacer un ejemplo, miren esta linda oficina, esa linda oficina, puede tener sillas de diseño, puede tener, ahí atrás, un fluero de diseño, o una lámpara de diseño, pero, si miramos bien, todo lo que está ahí, fue diseñado, y voy a hacer un clic ahora, lo único que no fue diseñado en esas fotos, son esas plantas que están afuera, voy a devolverme, la madera del piso, los tornillos de la silla, la luz, la luz, sí, la pintura, la tela que está colgando, el cablecito que amarrar, no sé qué cosa, la correa que está al lado, la rueda, todo lo que está ahí, fue diseñado por alguien, sea diseñador o no, ojo, por lo tanto, hay una serie de elementos, y de posibilidades, de diseñar, y de producir cosas, que están mucho más allá, de pensar de que lo que hacemos, tiene que estar en una tienda, que interesante es entonces, porque si vemos que, todo lo que está a nuestro alrededor, ha sido diseñado, y puede ser rediseñado, podemos entender entonces, que tenemos posibilidades para rato, y tenemos pega para rato también, entonces, ese objeto de diseño, ya no es necesariamente, aquello que, espera un pulgito, ese objeto de diseño, ya no es aquello que, está en una tienda, está en una galería, o está en un museo, puede ser, un proyecto social, podemos hacer un molde urbano, podemos hacer palettes, podemos desarrollar, diseñar comida, podemos diseñar revestimientos, podemos diseñar pinturas, movilidad, aplicaciones, vestimenta, inventaria, máquina de ejercicio, calzado, mapas de seguridad urbana, luminarias, calefactores, en fin, esta es una serie de ideas, nuestro objeto de diseño, comillas, puede ser esto, o lo que queramos, es decir, nuestras posibilidades, son infinitas, y por qué digo esto, es porque, no es necesario, que estemos en una revista, no es necesario, que estemos en una tienda, no es necesario, que estemos, en un Instagram famoso, o que solamente nos entrevisten, o que aparezcamos en una película, por decir cualquier cosa, nuestra posibilidad de trabajo, de desarrollo, puede ser infinita, si miramos bien, si trabajamos con esta caja, de la que les hablo yo, porque nos permite, potenciar nuestra creatividad, y nuestra observación, y después, aparece la opinión, pero claro, es que eso que yo quiero hacer, ya existe, o eso ya lo hizo alguien, o eso no puedo, porque lo vamos a hacer en otro país, como, solo puede hacerse en Europa, o en un lugar más avanzado que nosotros, porque tiene más tecnología, tiene más software, tiene más dinero, bueno, es aquí donde apelo de nuevo, a que diseñemos, con lo que tenemos, y les voy a mostrar, otro ejercicio, que también hice hace un par de años atrás, esta empresa, Film Commission, que es la entidad, chilena, que se dedica a premiar, todas las películas, fotografías, o videos, que usen a Chile, como, locación, nos pidió en un momento, desarrollar un trofeo, quiero que hagas un trofeo, que represente a Chile, pero que también represente, al cine, o la fotografía, y lo que yo les dije, es que, bueno, ¿qué tenemos en Chile? Nuestro mapa, y los mapas en general, son súper complejos, pero si lo transformamos, y lo miramos de otra manera, con una visión creativa, y con la tecnología, a ver, ¿qué pasa si tomamos a nuestro mapa, le cambiamos un poco nuestro eje, lo hacemos rotar, y lo transformamos en una especie de copa, fíjense el ejercicio que está acá, si esa copa, que está ahí, la miramos acá, es una copa, y también podría ser un lente, si eso es producido, con una técnica, que es bastante simple, que es el torno, torno de madera, no hay que hacerlo en metal, no hay que hacerlo, en un proceso muy complejo, lo podemos hacer en un torno, acá está el proceso, se da una estructura base, se tornea, luego se corta, la vez que está listo, se le pone a un lado, una placa de bronce, queríamos que fuera de cobre, no se logró, porque no teníamos como, como ponerlo ahí, y en esa placa que está al lado, va el nombre de la persona, o de la empresa ganadora, eso que está ahí, es una foto, no es un render, y ese fue el trofeo, que entrega todos los años, la Film Commission, en un trofeo, torneado, en pino, cualquiera, que está pintado de negro, con una plaquita alrededor, pensaba creativamente, desde nuestro mapa, es decir, estás entregando, una copa, hecha de tu país, dice un poco mejor, algo similar, nos pidió en su momento, la FIFA, cuando se hizo, la copa sub 17, en el 2015 acá, nos dijeron, y por qué no hacemos un regalo, para todas las delegaciones, pero que el regalo, no sea una pelota, les dije, bueno, transformemos el regalo, o hagamos este regalo corporativo, como si fuera, un elemento, muy parecido, al juego de la pelota, pero de barrio, al juego de la pichanga, aquella que se juega, afuera, en la calle, en la tierra, en cualquier parte, algo muy similar, es el trompo, también es un juego, algo para divertirse, también de barrio, pero démosle una vuelta más, que sea un objeto, que cuando lo tengas, lo quieras tener en tu mesa, que decore, que se va a pisar papeles, que represente un momento, y este regalo corporativo, con la misma técnica del torno, lo desarrollamos igual, fíjense, ahí se está pintando, en el torno, y una vez terminado, también se tornillaron las puntas, y quedó, este elemento, también muy simple, también nos lleva, al inicio, en una caja, que se auto cierra, como las que les mostré antes, y que, como regalo corporativo, funcionó sumamente bien, porque representaba, lo más simple y puro, de un juego, de, casi desde niños, en el fondo, es pensar, desde ese origen, esta fue una edición, que hice para, una empresa mexicana, en plata, en donde el estudio, que se hizo acá, fue, los mayas, y todo su proceso, desde su, de su propia cultura, desde sus, elementos más básicos, como su ideografía, desde los círculos, el uso de los cuadrados, el uso de las materias, más, de las formas geométricas, más simples, esta edición, en plata, fue desarrollada, primero, boceteada a mano, y luego, mandado, los elementos, y los desarrollos, tridimensionales, hechos en un software, pero fue producida, a mano, en México, en plata, desde algo, que también es sumamente, para ellos, fácil de hacer, porque tienen, una cantidad de artesanos, enorme, y un trabajo, en plata, sumamente, potente, otro ejercicio, de observación, fue este, que lo hice hace mucho tiempo, también, yo personalmente, por muchos años, acampé, me gusta el saco dormir, me gustaba estar fuera, me gustaba dormir, pero siempre sentí, que dormía pésimo, en un saco dormir, ¿por qué? porque el saco dormir, que existió, era, uno que tenía, forma de momia, que me, impedía mover, y por supuesto, el saco dormir original, el primero, tiene forma de momia, porque nace, de la necesidad, de dormir, casi 20 o 30 grados, bajo cero, en la alta montaña, donde no te tienes, que mover, para mantener tu calor, para que la convección, se haga, pero como muchas cosas, como pasa muchas veces, en la vida, ese invento, que es fantástico, empezó a, a, situarse, en varios otros lugares, más de la vida cotidiana, y muchos usuarios, que no eran de alta montaña, empezaron a usar, este saco de dormir, para dormir en un camping, en la playa, en el, en el medio de los árboles, en, en una cabaña, en fin, y se transformó, en un movimiento, que ya existía, porque obvio, si ya existe, para qué lo voy a cambiar, pero que te impedía, dormir cómodamente, cuando no tenías, un problema de estudio extremo, porque uno al dormir, necesita moverse, rodar, y dormir cómodo, para descansar, y para estar descansado, al día siguiente, de tu excursión, cuando pasó eso, y estudié, el cómo el surmano duerme, que son las imágenes, que están aquí al medio, y a la derecha, dije, yo creo que yo necesito dormir, de otra manera, mi pensamiento también, que fue súper simple, desde el problema, que tenía, para dormir, afuera, era, bueno, yo no funciono bien, con un saco de dormir, así que lo que tengo que dormir, es como duerme, la guagua, yo debería dormir, como con un, con estos enteritos, esa fue mi solución, bueno, entonces yo necesito, un saco de dormir, que esté, pensado para recorrer, mi cuerpo, adaptarse a mí, y no yo, al saco de dormir, fue ahí, donde hice un montón, de bocetos, y, se logró, desarrollé este, este objeto, que hoy se llama, sellback, por una mezcla, entre nuestro, sellback, nuestro, pueblo, de la Patagonia, y, sleeping bag, porque era un producto, y porque en inglés, pues yo quería que saltara, fuera de la cordillera, y se fuera a vender, a todo el mundo, cosa que sí pasó, fotos hermosas, hechas en nuestra Patagonia, con el producto, casi como un ser, que siempre vivió, en esos lugares, con esto, cuando yo lo desarrollé, fui, esto ya, esto ya es la, fotos de producción, del elemento final, ya está hecho, pero cuando yo desarrollé, este prototipo, yo fui, a dos empresas, yo lo produje, lo expuse en Alemania, le fue muy bien, todos querían ser distribuidores, productores, en fin, llegué a Chile, con toda esa gran respuesta, del mundo, y fui a dos empresas, una de ellas, Doite, y la otra, Felipe, llegué a Doite, le dije, mire señor Doite, tengo este, este nuevo, desarrollo que hice, hace un par de meses, este es el prototipo, me gustaría producirlo, con ustedes, y ahí, este señor, el dueño, me dijo, no, este es un saco de mil, no sirve para nada, esto nunca se va a vender, por algo, los sacos de mil son como son, que las cosas no necesitan, que las cosas que cambien, si ya existen, si ya están bien así, no es necesario que cambien, como están, ¿para qué? es un gasto excesivo, no es necesario, entonces, cuando vi que me estaba, hablando desde una mentalidad, a mi modo, de ser sumamente, poco innovadora y retrógrada, dije, bueno, muchas gracias señor, agarré mis cosas y me fui, a la empresa siguiente que fui, fue a Lippi, ahí me, el gerente general, en su momento, me, me junté con él, y me dijo, y que es impresionante ver a veces las diferencias de opinión, cuando lo vio me dijo, esto está maravilloso, fantástico, es sumamente innovador, qué interesante, esto va a servir para que nuestra marca, salte de Chile al resto del mundo, bueno, en casi dos, tres meses ya estábamos produciéndolo, en China, ahora, ¿qué pasó? al cabo de dos, tres años de producir esto con Lippi, los dueños de Lippi, no el gerente, sino los dueños de Lippi, decidieron registrar la marca, y el producto, a nombre de ellos, en Europa, en España, y en varios otros lugares, y en el fondo, me estaban robando la marca, y el producto, porque eso le servía a ellos, para después negociarme, a mí, el royalty, cuando me di cuenta de esto, ya estaba registrado, y era un poco tarde, lo único que quedaba por hacer, era decirle, señores, ustedes no pueden seguir vendiéndolo más, y me dijeron, ah, sí, veámoslo, porque es como, ve si puedes contra nosotros, en el fondo, y que hice, era casi una lucha, tipo David contra Goliat, yo era un pequeñito, igual, dije, señores, ustedes no pueden hacerlo, no, ya no, no hay forma de que nos puedas detener, nos dijeron, esto es como si estuvieran licuando la empresa, me estaban sacando de a poquito, de la empresa. ¿Qué hice? Fue juntar toda la información que tenía, para demostrar, de que yo había diseñado este objeto, mucho antes de lo que lo estaba produciendo el IPI, y los demandé, los demandé de vuelta, en Europa, desde Europa para Europa, imagínense, lo caro que salió esa demanda, y al cabo de cinco años, de demanda, y de una lucha grandota, les gané, les gané el IPI, la demanda fue por traición, los abogados les pidieron que en ese momento retiraran todos los productos del mercado, tuvieron que eliminarla, y la vez con eso, tanto las fábricas en China, como las bodegas que habían en Bruselas y otros lados, les cerraron las puertas, y de ahí en adelante no pudieron vender nunca más, un producto de este tipo, fuera de Chile, recuperé mi marca, no me pagaron ellos ni un peso, pero al menos recuperé mi marca, mi producto, pero ya habían estado últimamente vendiendo un producto de muy mala calidad, con un montón de fallas, y habían destrozado la marca, por lo tanto hubo que reconstruirla por otros cuatro años más aproximadamente, ¿qué logré hacer después? Cuando todos empezó a recuperar, lograr alianzas como esta, como, fíjense, con Marvel, claro, es un producto mucho más simple, mucho más barato, porque sirvió como el evento promocional, logré hacer alianzas de este tipo, pero fue sumamente interesante, pero aún más interesante que eso, fue lograr trabajar con Disney, imagínense lograr en un momento llegar a trabajar con Disney, y para qué decir, con Star Wars, que finalmente fue una de las películas que a mí también desde chico me marcó, y lograr hacer un producto que de verdad estuviera en todo el mundo, que funcionó también muy muy bien, claro que es un producto de más baja calidad, porque para ser promocional tiene que tener material más barato, pero fue una experiencia sumamente grande, importante, enriquecedora, que me imagino, si lo vio después el señor de Doite, no sé si habrá pensado lo mismo respecto a que un producto como este no se pueda vender, hoy se vende en más de 60 países, con algo como esto, seguí desarrollando objetos, donde dije, bueno, con la tela, con la unión de tecnología, o de maneras de pensar, yo debería poder hacer muchas más cosas, desarrollé estas pantuflas, que ustedes ven acá, que sirvieron mucho, como también regalo corporativo, fueron producidas en China, se estructuran solamente con su propio cierre, tú las armas y se cierra, y en base a eso mismo, el desarrollo siguiente fue, bueno, si es un par de pantuflas, puedo hacer zapatos, si se fijan, ese fue el primero, este fue el, el anterior era un tipo, chala de mujer, esta es una especie de alpargata, también, cerrada con un cierre, estos son puros prototipos, primeras piezas hechas de, una investigación, e incluso la tercera, como esta, que es una bota, o sea, lograr el desarrollo, de traer un elemento plano, en que se transforme, en un elemento volumétrico, tridimensional, fue un tremendo, tremendo hallazgo, para mí, y descubrimiento, con esto como base, se logró también una alianza, en ese momento, con el Techo para Chile, que se llama Techo, hicimos este producto, que pudiera vivir, en un campo distinto, desde el pensamiento, del diseño, trabajar en conjunto, del retail, para apoyar, y tener un impacto, en el mundo social, que lo que hicimos fue, desde mi parte, donar, este desarrollo, para que fuera transformado, en proyectos de micro fábricas, en algunos campamentos, en Santiago, y en Chile, en general, para que fuera producido, porque si ustedes digan, se puede producir, de manera muy simple, en tres meses, estábamos enseñándole, a todas las personas, cómo producir, estos fueron los rendes, con los cuales, pudimos ir a levantar, fondos, y gracias a esto, a que se sumaron, empresas como, Home Center, Land, y Banco de Chile, hicimos un prototipo, de mejor calidad, y con el prototipo, de mejor calidad, se logró, primeramente, hacer una producción, como esta, donde los zapatos, que se podían armar, a mano, que era una especie, de alpargata, que eran producidos, en un campamento, en Los Aromos, en Colina, acá en Santiago, fíjense el envase, que estaba a la derecha, y viene un sobre, es decir, con cuatro cajas, armas, recién el volumen, de una caja, tradicional, de zapatos, se pudieron armar, micro fábricas, que permitieron, darle trabajo, a muchas personas, con casi, duplicar el sueldo, que cada una ya tenía, esto se vendió, por bastante tiempo, afuera de los Home Center, y esas son fotos, de la micro fábrica, que logramos armar, en Colina, donde pudimos, armar todo un proceso, en casi tres meses, algo que, normalmente, no se puede hacer, en tan poco tiempo, esas fueron las fotos finales, de este proyecto, y que, bueno, funcionó, sumamente bien, mientras estuvo, mientras estuvo al aire, ahí está el envase, entonces, con todo esto, y con todo lo que pasó, hace ya un par de años atrás, a veces uno puede decir, sí, esto, o lo hacen afuera, o aquí no se puede, pero acá vamos a tener una crisis, ¿qué es una crisis? es un cambio profundo, y de cuentas importantes, en un proceso, o una situación, o en la manera, en que apreciamos, esos cambios, y aquí quiero hablarle, un poquito de algo, que uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto, con diseño? bueno, para mí, tiene mucho que ver, por un lado, el señor Newton, desde 350 años atrás, aproximadamente, nos habló, de una enseñanza lineal, de una causa, y un efecto, de una acción, a una reacción, desde que, si hacemos una cosa, pasa la otra, y se nos enseñó, que siempre fue así, luego, la evolución de Darwin, nos habló, de que, por 150 años aproximadamente, en este planeta, solamente los fuertes, le ganan al débil, el más grande, se come al más chico, y es la única manera, de evolucionar, pues bien, hoy la ciencia, ha demostrado, que esto, no es tan así, por un lado, la física newtonana, que habla de acción y reacción, nos está diciendo, de que si yo, muevo a, B también se mueve, pero hoy, se ha descubierto, gracias a la tecnología, de que existe, un tipo de física, que se llama cuántica, que es la más pequeña, la que está, después de los átomos, o subatómica, donde A, no mueve a B, sino que A más B, puede generar un C, ¿por qué digo esto? Porque si, pudiéramos nosotros, hoy, ahora mismo, ir ampliándonos, así como ampliamos una fotografía, pero ampliándonos, 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 cualquier cosa, que tengamos al lado, nos daríamos cuenta, que nada de lo que está, aquí a nuestro alrededor, nada, es sólido, nada, es físico, todo, todo lo que hay, en nuestro alrededor, son átomos, que en el fondo, es energía, no hay materia, como estamos, acostumbrados a verla, por lo tanto, cada una de las moléculas, que está a nuestro alrededor, están actuando en conjunción, en unión, en común unión, unas con otras, volúmenes mayores, en la parte newtoniana, son las que generan, la ley del movimiento, la inercia, la rotación de los planetas, incluso la fuerza, que impulsa los cohetes, son las teorías o leyes, que funcionan, en velocidades, menores a la luz, y que dejan, de tener sentido, cuando sometemos, a la masa, a esta última, pero la física cuántica, habla de volúmenes, a escala menor, atómica, o subatómica, todo está interrelacionado, y enlazado, al igual que los átomos, que nos componen, como les decía recién, no somos realmente sólidos, sino una unión, de entes energéticos, correlacionados entre sí, entonces, ¿dónde se trae el límite, entre, donde termina la biología, y empieza la geología, o donde termina la física, y empieza la química, para la naturaleza, no hay, esas barreras, mírenlo así, y el señor Dalwin, nos decía, que el fuerte, le gana al débil, que por supuesto, hay ganadores y perdedores, que hay siempre una competencia, por la supervivencia, lo que genera, un desarrollo de violencia, lo que también genera, que seamos capaces, siempre, de acaparar, mientras más, mejor, por supuesto, aparezcan guerras por poder, y que inevitablemente, estemos en la destrucción, de nuestro entorno, y que eso ha sido, la forma en que hemos organizado, por todo este tiempo, las estructuras, empresariales, en la forma en que, compartimos nuestros recursos, y en la forma en que, hemos armado, todos nuestros sistemas, económicos, ahora, eso que está ahí, es solo, colaboración, eso que está ahí, no es competencia, un árbol gigante, que hace mucha sombra, en un bosque, uno dice, pero es que, esa sombra, mata todo lo que está abajo, no señor, lo que está abajo, es pura vida, que necesita, esa sombra, y esa humedad, ese árbol, necesita de los hongos, que están abajo, para mandar la información, de todo lo que está alrededor, de todo el clima, de la naturaleza, de la salinidad, del suelo, etcétera, el árbol necesita eso, y el hongo, necesita la humedad, la sombra, eso es, solo cooperación, incluso la selva, que el león, se coma, al ciervo, eso es cooperación, y no es competencia, entonces, la crisis, normalmente, se aborda, de una ciencia, que es más obsoleta, o de un sistema, de pensamiento obsoleto, pero este señor, dentro de todo su pensamiento, nos dijo, no puedes resolver, un problema, con el mismo pensamiento, que lo creó, es decir, debes cambiar, tu forma de pensar, para solucionar, esto es importante, que es para mí, una caja más, cinco veces, en la historia, de la tierra, se ha experimentado, un episodio, que eliminó, al 79%, de la vida, en el planeta, lo que es considerado, como una extinción, masiva, hoy, las cifras, se encuentran, en esos mismos números, es decir, estamos a puertas, de la sexta extinción, masiva del planeta, y esto, por favor, no es para generar, un pánico, que se pongamos, todos arrancando, no es invención mía, esto está en todas, las revistas científicas, del mundo, y no va a pasar mañana, sabemos, del cambio climático, sabemos, los problemas sociales, que hay, los problemas políticos, que hay, problemas económicos, que hay, esto, acá está, la información, en revistas científicas, y ahí abajo, cuando aparece, la National Geographic, eso no es, no es NatGeo, no es el canal NatGeo, eso es la revista, científica, National Geographic, Older Guardian, o de varias otras revistas, que son, sumamente científicas, publicadas por científicos, donde está toda esta información, en nuestro cuerpo, existen, 50 mil, millones, de células, cuando las células, de nuestro cuerpo, no están en armonía, se generan, enfermedades, autoinmunes, que es, autodestrucción, en nuestro planeta, existen, solo, 8 mil, millones de personas, eso significa, son bastante menos, que solamente, las células, que tenemos en nuestro cuerpo, y nosotros, las personas, o estas células, de este gran cuerpo, que compone nuestro planeta, no están en armonía, por lo que podríamos decir, que hemos generado, una enfermedad, también autoinmune, con claros, síntomas visibles, caos, la naturaleza, sabe que existe el caos, como señal, de cambio, pero también, la naturaleza, produce la evolución, en total comunión, con el entorno, y se adapta, y aquí les quiero, mostrar algo, este es un video, que yo sé, que no se va a escuchar, y por lo tanto, lo voy a pasar, bastante rápido, porque es importante, el sonido, de este video, pero es para ver, cómo afecta, algo que no vemos, a la materia, que es lo que les hablé recién, de los dos tipos, de materia, acá, lo que está pasando, este señor está tocando, un teclado, y al lado hay una placa, con arena, había un caos, se genera un caos, pero luego de la vibración, se genera armonía, las partículas, están reaccionando, respecto al sonido, el agua, como ustedes ven ahí, también está reaccionando, el sonido, se está moviendo, solamente, por la vibración, del sonido, por algo que no se ve, pero que lo percibimos, y lo que viene ahora, ya, esto que está acá, cuando el baterista, toques el bombo, ese chorrito de agua, va a cambiar, y se mueve, solamente, en base a la vibración, ¿por qué les muestro eso? Porque, para transformar la estructura, la estructura, materia de pensamiento actual, en uno más próspero, es posible pensar, de que, todo lo que tenemos alrededor, es parte, y herramienta fundamental, para poder crear, entonces, esto que hablamos al principio, como objeto de diseño, es el único, la única posibilidad, que tenemos para desarrollar, por supuesto que no, los conflictos, que tenemos hoy, están, en varias aristas, conflictos humanos, el problema del ciclo económico, y también el problema del ciclo de clima, hay calentamiento global, estallidos sociales, pandemias, crisis raciales, de género, etcétera, y por lo tanto, después de todo lo que hemos pasado, lo que yo digo, es que no vamos a volver al mundo, que conocíamos, no puede, ni debe ser así, las soluciones antiguas, basadas en ideas antiguas, ya no funcionan, algunas ideas, conceptos o leyes, están cayendo, y es necesario que caigan, la evolución, toma lo mejor, y lo mantiene, y lo que no sirve, no lo deja avanzar, entonces, no podemos seguir, hablándole, solo a nuestros pares, no podemos seguir, diseñando, para nuestros pares, diseño, para diseñadores, para un cambio real, y profundo, debemos traspasar fronteras, y hacer, nuestro entorno, más permeable, convencer a ingenieros, jardineros, médicos, dueñas de casa, o quien sea necesario, mediante un discurso, en nuestra preparación, para trabajar, en conjunto, pensar en interdisciplina, pensar en cooperación, pensar en armonía, respecto a los procesos, el diseño, no genera problemas, como les decía, el diseño, lo soluciona, último ejemplo, cuando había un problema, como este, en varios lugares del mundo, donde, el agua, es escasa, y donde, transportar agua, era casi, una tarea, maratónica, de forzudos, o de gente, que tenía que llevar, varios litros, que pesan un montón, en situaciones sumamente complejas, como lo que está ahí, bastó que una mirada, desde esta caja, desde este problema, desde las pocas posibilidades, existiera, para ver de que, con otros elementos, ya existentes, el problema de, acarrear agua, podría ser solucionado, como, llevando una rueda, como un elemento contenedor, y en vez de, tener grandes, músculos, para transportar, kilos de agua, pudieras, solo empujarla, con, gracias a, un montón de otras, soluciones, que ya teníamos, hace, años, de años, a nuestro haber, como una rueda, transformada en un contenedor, entonces, un problema, mirado, de manera distinta, dentro de esta caja, se pudo transformar, en una solución, creativamente, y créanme, con una solución, no compleja, y no cara, entendiendo que, la armonía del trabajo, de aquí, ingenieros, diseñadores, y cuántas personas, más para hacer pruebas, prototipos, y todo tipo de cosas, podría hacer que esto, sea posible, entonces, entendiendo esta disciplina, como una herramienta, capaz de traspasar las fronteras, y permitir solucionar problemas, de toda índole, tenemos que darnos cuenta, de que todo ha sido diseñado, y por lo tanto, todo puede, volver a diseñarse, hay posibilidades, de crear soluciones, de trabajo, para cientos, de años más, por lo tanto, tenemos, trabajo, para rato, ahora sí, eso es, muchas gracias, y Rodrigo, te muestro un poquito, ¿cómo estamos? Hola, qué bueno verlo, yo creí que estaba hablando solo, oye, tenemos algunas preguntas, en el chat, que las vamos a revisar aquí, Rodolfo, mira, no sé si tú le alcanzas a ver en la pantalla, a ver, Rodolfo, eres un señor integral, lo digo por el diverso y múltiple campo de impacto, que ha tenido tu trabajo, ¿cómo agatillaste tu trayectoria? Fue intencionado, intuitivo, muy buena pregunta, yo creo que tiene un poco que ver, con las cosas, como se las fui contando ahora, en la misma charla, claro, partí siendo diseñador, gráfico, pero cuando me dediqué a observar, me di cuenta, que quería hacerme cargo, de muchas cosas, me quería hacer cargo, de los desechos, me quería hacer cargo de, bueno, de la basura en general, de los materiales, que no conocía, y que por lo mismo, me vendieron algo que no correspondía, me quería hacer cargo de ideas que tenía, pero no sabía cómo desarrollarla, me quería hacer cargo de poder presentar una idea, ir a levantar fondo, y no sabía cómo hacerlo, y dije, bueno, no voy a estar todo el tiempo, yendo a clases, para que alguien me enseñe esto, quiero aprenderlo por mí, y creo que la práctica, de lo que estoy haciendo, sirva, para ir adquiriendo, una experiencia, que en el, que en la sumatoria, me vaya dando posibilidades, de ir avanzando, y a la vez, ir sumando experiencia, a todo lo que quería hacer, por lo tanto, fui aprendiendo, en el hacer, pero como se dice, aprendiendo, también embarrándola, cometiendo errores, como los que les mostré, creyendo que una cosa era la solución, pero en realidad no era la solución, era pésima, o era muy cara, porque no sabía, pero qué mejor que ir aprendiendo, sobre todo, cuando, claro, ahí era más joven, no tenía hijos, no tenía nada, era más simple poder, cometer errores, de alguna forma, que también donde estén ustedes hoy, es posible equivocarse, está bien hacerlo, una equivocación, no es un problema, es un momento de aprendizaje, que obtienes de un error, es aprender, nada más que eso, el problema de ahí, fue una gran ganancia, así que sí, aprendí, intuitivamente, pero intencionando, de que no me quería quedar, en hacer, folletos, si es que era diseñador gráfico, buenísimo, gracias Rodrigo, hay otra pregunta ahí, como diseñador, y como persona, se disfrutó todo ese proceso, el carbo, setos, maquetas, modelaje, etcétera, encuentro que es muy apacible, el proceso de no dormir, y disfrutar, lo que estás haciendo, sí, bueno, suele pasar que, los diseñadores, pareciera que, disfrutamos la noche, pasamos, lo pasamos mejor ahí, pareciera que sí, pero yo quiero decir, algo que, no lo conté al inicio, yo desde chico, los juguetes que más disfruté, no fueron los que me regalaron, mis papás, sino fueron los juguetes, que yo me hice, como así, el mejor regalo, que me podían dar de chico, era, cartón, tijera, pegamento, papeles, la visa de colores, porque con eso, yo creaba, nada de espaciales, robots, camiones, autos, bases, no sé, y generaba un mundo, maravilloso, en el que yo podía jugar, entonces yo, primero, pensaba, la nave espacial, luego desarrollaba, una especie de plano, de la nave espacial, luego la construía, luego jugaba con ella, y luego la destruía, ¿para qué? para construir otra, entonces el proceso completo, me encantaba, lo pasaba muy bien, desde que la estaba pensando, diseñando, produciendo, hasta cuando jugaba con ella, hoy, es exactamente lo mismo, hoy disfruto igual, de que, de como cuando era un niño, haciendo mis naves espaciales de cartón, entonces, si lo disfruto, claro que lo disfruto, disfruto desde el momento que estoy investigando, cuando voy a meterme a una fábrica, cuando tengo que hacer un prototipo, hasta cuando lo veo desarrollado, al final, una tienda como, los chocolates Barzodien, y es una caja preciosa, y la gente, le encantan los moldes 15, disfruto eso, como el proceso previo, y creo que es lo mejor, que te puede pasar, si disfrutas todo, porque finalmente, siempre digo, sí, quiere decir que no estás trabajando, estás en un momento, donde todos disfruten. Ya, Rodrigo, ahí hay otra pregunta, mira, de la implementación del gusto personal en el diseño como un impedimento, o quizás como una forma de testeo de usuario más, o alguna otra cosa, mira, yo no tengo problema con el gusto personal, podemos tener, todas estas entre comillas, muy buen gusto, o muy mal gusto, según el ojo, según, yo puedo jurar que tengo el mejor de los gustos, pero para mi cliente puedo tener el peor de los gustos, y viceversa, entonces, uno, y este es mi consejo solamente, uno no debería sumeditarse solamente a que el cliente tiene la razón, porque no siempre la tiene, ni tampoco nosotros, es un trabajo en equipo, por lo tanto, no es mi gusto el que tiene que ser impuesto, ni tampoco el del cliente, porque por algo te está pidiendo una asesoría a ti, y tampoco se trata de gustos, ojalá, esto se trata de que podamos encontrar en conjunto una solución que sirva para el problema por el cual estamos trabajando, o que sirva para llegar a aquel fin que estamos buscando en conjunto, entonces, ese gusto personal tiene que llegar, y a veces morderte o marrarte las manos para sentir de que no todo pasa por la estética que tú crees que dominas, sino por la serie de cosas que tienen que ser abordadas como parámetros, de un proceso de diseño, no todo es en base a un gusto, sino también en base a las necesidades de tal o cual proyecto. No, escucho, Ricardo. Pregúntanse, ¿nunca más compraste el lipi? Jamás, o sea, mi hijo lo tienen, lo tienen prohibido, o sea, jamás se los prohibía a ellos, pero cada vez que ellos lo ven, dicen, oh, bacala, no, no compramos acá, y no, de verdad, nunca más se los compré, aunque tengan cosas maravillosas hoy, nunca más se los compré. Está bien. Bueno, mira, ahí también nos comenta Pablo Melzer, Pablo Melzer es un profe nuestro, docente de la escuela de diseño, que está actualmente en, está en España, es un profe que también se ha dedicado harto a la investigación aplicada, y te pone, bueno, un error, es un momento de aprendizaje, saludos, mando también Pablo. Eso es. No sé si alguien más, alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, ¿verdad, Rodrigo? Pregunten, pregunten, aprovechen. No hay preguntas tontas, no hay pregunta, no hay mala pregunta, no, de hecho, preguntar es siempre parte de aprender, yo prefiero preguntar mil veces, aunque hayanme callado o con alguna duda. aquí para si tenemos una pregunta, espera. Dale, acércate. Buenos días. Hola, buenos días. Por base al proyecto que hizo para las bancas con materiales reciclados, ¿cómo lo hizo para conseguir las maquinarias para obstruir el material, o de qué manera lo hizo? Ya, buena pregunta. En general, sobre todo en los inicios, lo que hice fue golpear puertas, y siempre dije, voy a golpear todas las puertas abidas y por haber, y lo que se va a caer va a ser la puerta y no yo. Hasta que algunas, de verdad, algunas puertas me las sacaron en mi plena cara, y otras se abrieron. Y entre esas puertas fui empresa por empresa, en este caso de rotomoldeo, para decirles, mira, tengo esta idea. mi idea es que podamos hacer pruebas, el diseño solo puede avanzar en la medida que hacemos pruebas que nos equivocamos juntos. ¿Tienes tiempo o capacidad ociosa de maquinaria o de alguna matriz que no estés usando para que hagamos esta o esta prueba? No, no tengo tiempo, ¿Cómo se te ocurre? Págame si querís. Bueno, hasta que uno de ellos, dos de ellos dijeron, mira, sí, pero podíais venir un sábado a las 7 de la tarde a trabajar de noche un poco de frío. Dale, dale, tú dale, yo, dame el espacio y yo voy a la hora que sea. Tenés que, también, ambos estamos dando, así que tú también, si te piden algo así, el espacio que tienen, bueno, allá, allá estoy. Ir en Quilicura, un lugar súper frío, un galpón enorme, de verdad, muerto frío, tarde, con sueño, con hambre, pero ahí estuve. Y se hicieron las pruebas, y a la medida que vas haciendo pruebas, y vas demostrando también a esa persona que te dejó probar que hay resultados, porque de eso trata, o sea, avanzar, estudiar, hasta obtener resultados, a la persona también le empiezan a brillar los ojitos, porque se da cuenta de que, claro, acá hay posibilidades que para él son económicas, pero representan económicamente un nuevo producto, pero también ser líder más adelante, en una serie de proyectos y productos, hablar de innovación más adelante, y poder decir de que está haciendo cosas que no son más de lo mismo, y a un empresario sí le interesa eso en general. Así que, no tenía el contacto de nada, no tenía en la empresa el dato de nada, tampoco tenía las lucas de nada, para hacer esa matriz de las tasas plásticas, aprendí en su momento mi auto para pagar una matriz, pero no importaba, había, a mi modo de ver, había que avanzar, y había que llegar al lugar que yo quería, que en mi cabeza estaba claro, y no tenía otra forma que demostrarlo, sino que era con pruebas, no hay otra forma. Perfecto. Tenemos otra pregunta, quería preguntar cómo lo hace, ahí está, ahí la tenemos. Quiero preguntar qué lo hace decidir, qué problemática o necesidad de abordar, qué inquietud debe tocar para decidir aquí, dónde voy a intervenir, y de tal manera, ya está buena esa. Es que, yo dividía esta pregunta en dos partes, porque, lo que primero mostré, fueron, claro, autoencargos, fueron, ideas que tenía, que las quería demostrar, y la única forma de que alguien te pesque, es haciéndolo tú, al principio. Tienes que demostrar que eres capaz, tienes que demostrar que la idea, se puede desarrollar o solucionar de tal manera. Entonces, claro, qué lo hace decidir, qué problemática abordar, en ese momento, las problemáticas, fueron ideas mías, problemas que tenía yo con el entorno, con los desechos, o lo que fuera, esas fueron las problemáticas. Entonces, decidí abordarlas, y solucionarlas. Pero en adelante, cuando ya, una vez que demostraste eso, a tus pares, a tus clientes, a lo que fuera, ya te empiezan a, tocar la puerta, para decir, para decirte, hola, hola Rodrigo, tengo una problemática, me gustaría que tú abordes esta problemática, y la desarrollemos en conjunto. Entonces, al principio fue, mi idea, y mis problemáticas, las desarrollé, las solucioné, las mostré, y en adelante, las problemáticas ya vienen desde el cliente, donde te dice, quiero desarrollar o solucionar tal o cual cosa. Y ahí, lo que haces es, ves el problema, ves lo que necesita, y empiezas a investigar, y desarrollar, en función de lo que esa empresa, o cliente te está pidiendo. Entonces, por eso la dividí en dos. Son dos instancias, en las que fui desarrollando proyectos. La personal y la posterior empresa cliente. Perfecto. Ahí, mira, Raúl Fuica te pregunta, ¿tiene peguita? Te están pidiendo, te están pidiendo. Mira, al final, dejé el, aquí está, si pueden poner la última lámina, dejé mi Instagram, mi email, y mi teléfono. En la última lámina de la presentación. Así que, sí, generalmente tengo, o para algunos proyectos, subcontrato a profesionales, por proyecto. No, no están constantemente, en, todo el rato, sino, el proyecto paga a la cantidad de personas que necesiten. Cinco, diez, quince, una, o nadie. El proyecto lo paga. Así que, sí hay, pero, si pueden, o quieren publicar ahí la última imagen, que está el código QR, para irse a Instagram, o el email, o el teléfono, ahí aparece. Sí, ahí la van a, ahí la vamos a, la vamos a poner. No sé si alguien más tiene alguna. Mira, ahí apareció otra pregunta. Bueno, amigo, desde un tiempo, esta parte de la industria creativa ha crecido lo conceptual y en implementación. ¿Cómo has visto de tu experiencia el nuevo vínculo entre la industria y el diseño? Lo he visto muy bien. Años atrás yo veía que Chile estaba pobre con eso, pero hoy, yo creo que esto, esto se debe mucho a la academia, que ha impulsado que eso exista, de que el diseñador se vaya a meter a los lugares, de que, de que se atreva, pero que por un lado también, el diseñador como tal, no es una hormiguita que está escondida trabajando sola. Es un profesional que tiene que ser capaz de trabajar en equipo, como lo dije antes, con más disciplinas distintas, con más gente en conjunto, en equipo, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a presentar, tiene que aprender a ser claro con sus ideas, y tiene que ser convincente. No puede presentar algo a medias, mal hecho, y que lo entienda solo él. Tiene que ser una persona capaz de, insisto, de convencer de que lo que está diciendo tiene algún sentido, tiene alguna razón de ser. Entonces, veo que ese vínculo de la industria y diseño se ha fortalecido, porque han aparecido cada vez más personas que han sido capaces de generar buenas experiencias para un cliente, buenas relaciones, cliente-diseño, y las soluciones han sido buenas, por lo tanto, hay más confianza. Me gusta que pase así, tiene que haber mucho más. Excelente, vamos a ver si alguien más, habrá alguna pregunta, acá en la sala, ¿tenemos alguna otra pregunta para Rodrigo? ¿No? ¿Todo claro? En el chat no tenemos nada más tampoco. Ya, buenísimo. Rodrigo, agradecerte, ah, mira, aquí hay una última pregunta, ¿cuál crees que son los desafíos a futuro dentro del diseño? ¿O quizás los desafíos que ya tenemos hoy día de cara al futuro? Yo creo que sería muy iluso pensar que el diseño no tiene desafíos. Yo creo que el diseño siempre va a tener un desafío. Insisto, y eso es muy bueno porque significa pega, así de simple. Desafío, pensar, trabajo. Fantástico. Ahora, desafíos puntuales o con nombre y apellido, bueno, por supuesto que nuestros problemas medioambientales, calentamiento global, nuevo desarrollo de materiales, nuevas tecnologías para minimizar todos esos problemas, entender de que no tenemos tanto tiempo para solucionar ese tipo de problemas y otros más problemas, estos problemas que ya sabemos de género, raciales, sociales, hay muchísimos. y que ahora se suma, para algunos se sumó como un gran problema, la inteligencia artificial, y para mí es todo lo contrario. Esto es tal cual como fue en un momento cuando apareció la fotografía para los pintores, cuando apareció la fotografía muchos pintores se quisieron morir porque dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, porque antes todos los retratos se hacían pintados. Entonces cuando aparece una cámara y te puede fotografiar, dijeron, no. ¿Qué pasó? Hoy coexisten ambas técnicas, ambas posibilidades, siguen existiendo, funcionan igual de bien, los pintores también se volvieron más creativos, desarrollaron nuevas técnicas o nuevas maneras que reemplazaran o que hicieran algo que no puede hacer la fotografía, y viceversa. Hoy la inteligencia artificial puede ser un problema, yo lo tomaría como una herramienta. No te va a solucionar los problemas, pero te va a ayudar así como, como te ayuda un Photoshop, como te ayuda un software, un Rhino, es una herramienta más. Entonces, desafíos es que la tecnología y las herramientas no trabajen por ti, eso sí, las ideas y soluciones vienen de tu cabeza, no de los software, el software es una herramienta, y que lo que está pasando hoy, sea parte fundamental de nuestro trabajo. Ojalá podamos ayudar a resolver problemas, problemas de verdad. Y no estamos pendientes solamente, como decía al principio, de estar en Instagram, o ser la nueva silla, ahora con cinco patas, o la nueva mesa que tiene, que es roja con puntitos blancos, por decir cualquier ridículo, no más de eso, ojalá, sino más posibilidades reales de cosas que de verdad aporto. Perfecto. Creo que ya estamos. Rodrigo, agradecerte tu tiempo, el hecho de poder compartir también tu expertise, tu experiencia, y eso, la verdad es que agradecerte, porque creo que es muy enriquecedor para los chicos también conocer la experiencia de alguien que ya ha dado la vuelta, entre comillas, ¿no es cierto?, que se ha caído, que ha fallado, que ha aprendido de los errores, ¿no es cierto?, y finalmente ahí los errores son los que van dejando, los que van dejando esa enseñanza, y que permiten también tener este aprendizaje constante, yo creo que finalmente estamos llamados a poder tener aprendizaje constante y cíclico, porque finalmente todo avanza, y tenemos que estar nosotros como diseñadores al tanto de todo lo que va pasando, así que muchas gracias, un aplauso para Rodrigo. Gracias a ustedes. Y agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectados a través del canal de YouTube de la Escuela de Diseño, el Dubocuse, también obviamente reiterarles y contarles que esta presentación va a quedar grabada, por lo tanto quienes quieran repetirse el plato, revisar, poner ahí play y stop, a ciertos momentos de la presentación lo van a poder hacer sin ningún problema, así que Rodrigo, muchas gracias, y nosotros seguimos también con nuestra parrilla de actividades en este 29 de junio, Día Internacional del Diseño Industrial. Un abrazo. Muy bien, a celebrar entonces, que lo pasen bien, chao, gracias. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.